Un total de 163 niños y niñas del municipio de Torremolinos se beneficiarán el próximo curso académico del Programa de Ayudas para Guardería del Ayuntamiento de Torremolinos, que este año supondrá una inversión municipal de 207.000 euros, lo que representa un importante esfuerzo económico en la actual coyuntura. No obstante, fiel al compromiso adquirido por el equipo de gobierno que preside Pedro Fernández Montes en el sentido de no decaer en las atenciones sociales, el Ayuntamiento vuelve un año más a hacer efectivas estas ayudas, cuya cuantía se dota en función de los ingresos familiares de los solicitantes y las circunstancias especiales que se acrediten en cada caso. Concretamente, de cara al próximo curso y en orden a la mencionada filosofía, serán 39 los beneficiarios que reciban una ayuda del 100% del coste de la plaza, con un máximo mensual de 250 euros y un importe anual de 2.750 euros, incluyéndose en este colectivo a niños pertenecientes a 21 familias numerosas receptoras de esta importante ayuda en estricto cumplimiento del compromiso electoral asumido por el actual equipo de gobierno. Además, 16 niños recibirán el 75% del coste del servicio, lo que se traducirá en una inversión anual por niño de 1.590 euros, mientras que otros 64 niños y niñas percibirán una ayuda del 50% del coste de la plaza, con una dotación anual de 995 euros cada uno y otros 44 niños y niñas obtendrán apoyo hasta cubrir el 25% del coste de la plaza con una ayuda media anual de 590 euros. En total, son 10 las guarderías de Tormolinos en las que se distribuirán los niños y niñas perceptores de las ayudas, tratándose de centros elegidos directamente por las propias familias beneficiarias.